Se inició en el mundo artístico a través del Teatro Español Universitario, de la mano de José Sánchez Inisterra, José Luis Gil de la Calleja, José María Morera y Antonio Díaz Zamora, pasando en 1968 a la compañía de Alberto Closas y Julia Gutiérrez Cava. Posteriormente trabajó en Latinoamérica y Francia, luego de una temporada donde centró su carrera en los escenarios. Su paso por el cine no es especialmente prolífico. En la década de 1970, y coincidiendo con el auge del género conocido como destape, alcanzó estatus de galán joven en diversos títulos, tras un parón de cerca de 25 años. En 2009 fue recuperado para el cine por Pedro Almodóvar, interpretando al padre de Penélope Cruz en Los Abrazos Rotos. También tuvo una presencia muy activa en la televisión española de los años 70 y 80. Escribió su autobiografía titulada Mientras el cuerpo aguante. Ramón Pons falleció en Madrid el 21 de abril de 2014 a consecuencia de una anemia. Vamos alắnamos en Cuba. Après, cambia a la que se puedaapp Grund nhữngנas que buscara sobre el cine el new alivio del partido Penn constructe en massa cors Mickey en 1940 a 19izi. Podrexs de Plea de